Hablo por primera vez del no vínculo de Indiana Del no vínculo de Indiana con su mamá Nicole Neumann Está viviendo conmigo, la adolescente de 14 años no ve a su madre desde diciembre Según Foroto Pero nadie habló del tema, hasta ahora El futbolista rompió el silencio y contó el complejo cuadro familiar ¿Cómo está Indiana hoy? Claro, aparte, bueno, acá nosotros habíamos hecho una seguidilla de situaciones fotográficas En especial en las fiestas Donde quedaba muy claro que la chica no pasó Ni Navidad, ni Año Nuevo con su mamá Bien, esta captura más o menos repite lo mismo que la anterior Vamos a la próxima Donde ya aparecen los textuales Esto también es un poco de introducción Vamos para adelante, vamos a los dichos Claro, porque se va a hacer el homenaje de Cubero El 6 de mayo en Vélez Próxima, por favor Hablan de eso Se tiró bien nuestro Poroto, eh Indiana no la ve a la mamá, ¿cómo está ella? Consultó el periodista y Cubero respondió Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad Quiere vivir conmigo, soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo No ve a la madre Claro, se pregunta Por ahora hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indy Y ella misma verá qué quiere de acá en adelante La veo contenta y obviamente si le pasa algo a mí no me lo demuestra Ella está bien, contenta y se la ve sonriente todo el día Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica Por Vici Conte, su pareja, ¿verdad? Sí Hace varios meses que no ve a la mamá Y hasta ahora no tuvo momentos en los que la vimos caída o triste Y sigo ¿Tiene contención psicológica? Sí Y si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahora tiene su espacio de diálogo con una profesional Igual no arrancó a raíz de este tema, siempre fue a terapia hace muchos años ya La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda como la que tuve yo con mi familia A Indyana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones Pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia Como diciendo, me gustaría que se reconcilie con la mamá Porque son unos cuantos meses ya No, igual es con qué No quiere vivir con la madre sino no hablarse con la mamá No hablarse con la madre, eso es complicado Una cosa es no vivir y otra cosa es no verla, habla de un enojo Pero cuando habla de toda la familia, habla de que en algún punto Nicole no estaba dando el lugar a que se relacione con la familia de Poroto Cubero Por eso él dice, quiero que tenga una infancia linda como la que tuve yo Con toda la familia, la del parte de él también Por eso Indyana fue con la familia de Poroto a Mar del Plata Esto genera mucha, mucha polémica también Porque un padre hablando, insisto, de la intimidad de su hija menor Exactamente No está ayudando No estarías ayudando Además siempre hablamos Lo valoramos porque a nosotros La furia que tiene Nicole Nos da contenido Pero lo cierto es que si, como papá, entiendo que bueno Ahí hay, esta nota también tiene que ver con un vínculo cercano y amistoso Sí, porque Nicolás Beralta trabaja con Mica Exactamente De tus hijos, ¿cuál se parece más a vos en la personalidad? Creo que Indyana en algunas partes y un poco más Siena, que es la del medio, ¿no? A ver, Indyana es una chica más tímida, pero bien compañera, siempre se preocupa por el otro, es desinteresada y en eso se parece a mí Yo no soy tímido y ahí coincido mucho en la personalidad de Siena, que es extrovertida, le gusta hacer bromas, está siempre con buena energía, le gusta estar activa y tengo esa mezcla de las dos De Alegra, la más pequeña No, la del medio Ah, perdón, Siena es la más chica entonces De Alegra tengo un poco menos de la personalidad a la que más me parezco esa Siena, que es la más chica entonces Y Luca es muy bebé, todavía como para definir Hay que decirlo también que ayer hay una más y ahora después vamos a ver una foto que lo que hay que reconocerle a Mica Biciconte es que trata de poner paños fríos todo el tiempo Siempre Siempre, desde que la conocemos Siempre Y ahí publicó esta foto ayer Sí, sí, justo esta foto así pero un paño frío Pero no sé si es paño frío Es una ironía, es una ironía Lo que digo es esto, a ver, siempre hablamos A ver, la foto que publicó ayer la sube Mica ¿Ya las puede mostrar a las nenas? No tengo idea Le diremos a preguntar a Nicole, ¿blurean al niño? Ahora puede ¿Ella blurea a su hijo? Y no a Indiana No, lo blureamos nosotros Ah, perdón, perdón Bueno, Adrián No, bueno, pues los dos son menores Déjalo así Los dos son menores No, pero ya en el acuerdo había Habían dejado en claro que los dos podían publicar fotos Ahora lo que digo es que hubo evidentemente Lo que digo es